Este es por 1 bro Que tal mi canal David Mi canal David Vino de Florida Ahí esta el martillo Ya ya si no puedes más ya no carnal What's up Ahí esta mi hermana Cuñados y niños Y parece que tu hermano va Di algo Di algo Di algo Di algo pues Di algo Sigo yo Sigo yo